Yo quiero felicitar una vez más y como todos los años a nuestras reinas del querido festival de carnaval y murgas y comparsas de San Antonio. Estamos a puertas de que empiece este fin de semana, desearle todo el éxito a todas las familias que salen a la calle, pero especialmente, y como lo hacemos siempre, a las mujeres que van encabezando las reinas de cada una de las murgas y comparsas de los barrios distintos de San Antonio, porque les toca llevar la presión y liderar a sus grupos. La verdad es que quiero resaltar el liderazgo femenino que tienen ellas, que tanta falta nos hace en nuestro San Antonio tener concejalas, mujeres, tener una voz femenina fuerte. Así que un beso muy grande, felicitar a la municipalidad, a su alcalde y a todos los concejales, porque la verdad es que San Antonio se viste de colores, se viste de alegría durante estos días y nos llena a todos el corazón de muchas emociones. Así que que les vaya muy bien.